Cuando llegás a China, a todos te podemos decir lo mismo, es o te atrapa y te quedás un montón de tiempo, o no te gusta y te vas, o sea, tenés esas dos opciones. Oís despavorido. Oíme, ¿todo esto sola lo estás haciendo? Sí, sí, todo solita. Desde que me fui a Argentina, todo sola. Yo no sé, voy a decir algo políticamente incorrecto. Y perdónenme. Primero te voy a preguntar a Camila, porque estoy seguro que la respuesta va a ser no. ¿Vos tenés pareja? No. Viste. Ahora voy a dar la reflexión. ¿Qué opinan ustedes? Lo voy a decir, para que responda Camila si quiere. Bueno, Camila sí, vos tenés que responder, si o sí, porque sos la protagonista. No, no me molesta. Por eso, ya sea, me di cuenta que te la recontrabancás. Te voy a preguntar a vos, después, si mis compañeras y compañero Rama quieren responder, pueden. Si no quieren responder porque no se quieren exponer, no responden. Pero sí me interesa también que responda la gente que nos miren, arroba canal 26, o que me escriban en Héctor Locutor OK. Porque Camila me inspira a hacer esta reflexión al aire y una pregunta. ¿Será que en determinado momento de la vida es necesario estar solo para evolucionar, para crecer, para dedicarse a lo que uno ha sido llamado, para seguir la vocación? ¿Será que solo se puede y acompañado es una complicación? Te lo pregunto, Camila. Mira, bueno, justo se largó a llover, así que tuve que sacar el paraguas. Entonces, esta pregunta, justo estábamos hablándola con unas amigas el otro día, amigas que tienen pareja y amigas que no tienen pareja. En mi opinión, creo que puede ser de los dos lados. Viajar con una pareja puede ser más complicado en el sentido de a dónde vamos, porque tiene que ser algo que los dos podamos hacer, los dos nos guste, etc. Creo que es un poco más complicado ponerse de acuerdo. Cuando se acostumbraba solo como yo, creo que lo egoísta sería, bueno, yo quiero ir acá, vos si querés venir. Por eso estoy sola. Pero creo que también, por otro lado, sirve, porque si vos no estás seguro qué hacer y la otra persona sí, entonces como que también podés seguirlo y ver qué onda. Pero al estar solo creo que hay, no sé, mucha libertad. Yo en este tiempo, la verdad, creo que estar sola me dio mucha libertad de elegir a dónde ir. O sea, yo en dos años pasé a vivir en cuatro diferentes ciudades. Claro. A ver qué opinas de esta mirada que yo tengo. Hay gente que puede estar sola, que sabe estar sola y hay gente que no sabe estar sola. Hay gente que sola se pierde, porque ni siquiera se encuentra. Hay gente que, hay otra gente, que sola no solo se encuentra, sino se enfoca. Porque esto que vos decís no solamente tiene que ver con tomar decisiones compartidas, sino con la decisión de utilizar el tiempo, que es lo único que tenemos, el tiempo. Porque si vos, por ejemplo, para estudiar todo esto, te querés quedar tres días sin dormir, metiéndole, estudiando a pleno para el examen, no tenés que consultarlo con nadie y hacés la tuya. Con una pareja ya es complicado eso. Exacto, exactamente. Yo coincido en eso también. Bueno, yo nunca tuve pareja igual, así que estoy hablando sin saber. Pero a mí me gusta la libertad. No, escuchame, no, pará, te voy a corregir. Te voy a corregir. No estás hablando sin saber, estás hablando justamente desde tu experiencia. Porque sí sabés un montón de cosas. ¿Qué edad tenés vos, Camila? 27. Por eso, no sos una nena. O sea, mirá todo lo que sabés. Parecés una nena, igual te digo, pero no sos una nena. Mirá cómo aprendiste y vos podés hablar de esta experiencia de vida. Porque también me parece, decía lo de políticamente incorrecto, porque probablemente a mucha gente esto le resuene y le genere cierta incomodidad y un poco está bueno, genera incomodidad para reflexionar y para pensar. Porque, ¿quién dijo que la vida tiene que ser de una sola manera? Claro. En pareja, todo junto. No, o sea, hoy estoy presente. Capaz que en 10 años tomás otra decisión. Me da la impresión que está muy bueno ser fiel a uno mismo en función de no complicarle la vida al otro, pero sí de seguir tu sueño. Sí. Exacto. Es que esto me hizo pensar también, que lo reflexioné hace un tiempo también con mis seguidores. Es que yo tengo 27 años y me acabo de recibir de un bachillerato. O sea, me estudié 4 años. Capaz que estoy un poco tarde para algunas personas, pero también en el proceso me gradué de la secundaria y viajé un montón, estudié otras cosas también, etc. Entonces creo que cada uno tiene su tiempo y que no está ni bien ni mal. Cada uno va como quiere. Y no sé, hay que hacer lo que uno le dé al corazón, creo yo. Pero escúchame, perdoná que siga porque está buenísimo. Es un debate para vos que nos estás mirando también. En este tiempo, sin dar nombres, estoy seguro que recibiste un montón de, entre comillas, consejos del estilo, che, mirá que se te pasa el tiempo, cuándo te vas a poner en pareja, che, no estás pensando en ser madre. Viste que vienen como disfrazados de consejos esas frases que son, por lo menos desubicadas, porque vos sabés lo que querés. Distinto es que no sabe lo que quiere y va a los tumbos por la vida. Vos sabés lo que querés, digo, es como respetame que mi vida y mi felicidad está acá. ¿O no? ¿Recibiste esas frases disfrazadas de consejos? Sí, aparte que yo no quiero ser madre y también es como que, ay, te la vas a pasar viajando y sin hijos y sí, obvio, yo soy feliz así. Y bueno, iré con el flow. Yo siempre digo, yo voy con el flow. Tengo obviamente mis objetivos, tengo todo en mi mente, pero si las cosas no se dan como uno quiere, bueno, ponele hace dos días, tuve problemas con mi visa que casi no me la dan y ya estaba viendo, bueno, ¿para dónde me voy? Sí, es como que uno tiene que ver qué pasa. Así es, si no te volvés loco. Qué buena mirada esto de adaptarse siempre buscándole lo positivo a lo que pase. Mirá, imprevisto va a haber siempre, pero uno va volanteando en el momento y viste que dice no hay que preocuparse tanto. Cuando ocurre el inconveniente, confía en vos que vas a saber resolverlo, ¿no? La verdad que está muy bueno. Vamos a empezar a seguirte en Instagram porque es interesante tu mirada de la vida. Qué linda reflexión que hicieron, chicos. Bueno, Camila, que ya... Ah, gracias por lo de chicos, ¿eh? Chicos, si son jóvenes, ¿sabes? Usted también es joven. Ella tiene 27 y yo 29, estamos ahí. Quería volver a la soledad. Por favor. ¿Cómo haces si te pasa, y si no te pasa también contanos? Bueno, primero te planteo un par de situaciones y contame si te pasaron en este tiempo. ¿Tuviste alguna noche de nostalgia, tipo extrañar mucho, no sé, tu barrio, alguien de la familia? ¿Tuviste alguna noche nostálgica? No tengo mucha, mucha homesick, digamos, pero creo que en estos años que estuve afuera, hace siete años que me fui, me pasó en mi primer cumpleaños afuera que me puse a llorar mucho, 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 y creo que me ha pasado una sola vez más en estos siete años. ¿Por qué hablaste en ese cumpleaños tanto? Porque yo estaba haciendo un programa allá donde tenía que trabajar cuidando a niños, y me acuerdo que ese día estuve con los niños y me volvieron loca, y dije, qué cumpleaños feo. Y después como que los estadounidenses no tienen la misma cultura que nosotros de, no sé, agasajar tan así. Entonces ellos se esperaron hasta casi al final del día, fuimos a comer todo rápido, porque los nenes lloraban, porque esto, porque aquello. Entonces fue como, me hicieron sentir bien, pero fue como que no era lo mismo. Entonces digo, el último cumpleaños fue lleno de amigos, con pizza, estuvo buenísimo, y este año, bueno, medio triste. Pero creo que uno se acostumbra igual. Creo que hay que ser muy independiente y un poco desapegado, me atrevería a decir, para irse de tu casa y no volver por mucho tiempo. Sí, ser desapegado no es querer menos, ¿no? No, no es querer menos, porque yo a mi familia la amo, y por más de que yo no se los diga nunca, y capaz que me contacte con mi mamá dos veces al mes, soy mala hija, no significa que no los quiera, significa que, no sé, tengo mi vida y siempre estoy muy ocupada, y bueno, no sé, capaz que no me contacto tanto como debería, pero yo lo sigo queriendo y obviamente me encantaría volver a Argentina, verlos, abrazarlos, comer medialunas, o sea, es algo que me encantaría, pero bueno, por el momento no se puede, porque las fronteras siguen cerradas para mí, así que... Hay algo como más, si quieren filosófico, profundo o psicológico, bueno, usted etiquételo como quiera, que tiene que ver con el amor, con el amor verdadero que es libre, o sea, y que también da libertad, ¿no? O sea, nadie puede, por eso te hice la pregunta medio capciosa, de ser desapegado no es querer menos, porque no todo el mundo es desapegado, y el que no es desapegado no entiende eso, cree que apego igual al amor, y no es así, o sea, es lo mismo que con algún amigo, por ejemplo, creo que todos tenemos amigos y amigas, y algunos de esos amigos se van de nuestra vida, cuando empiezan a sentirse mal, porque uno no está presente en determinados momentos, bueno, entonces no sé hasta dónde podemos sostener una amistad, si vos no me aceptás como yo soy, o si a vos te molesta esta parte, y después tenés los otros amigos o amigas, digo amigos para no meterme con la familia de nadie, que quizás pasan cinco años que no los ves, pero te encontrás, y es como levantar la pausa y estar todo bien, y anécdotas y eso, porque es como, te quiero tanto que me pone feliz verte feliz, ¿no Camila? Exactamente, de hecho cuando fui a Argentina la última vez hace tres años, a mis amigas hacía como dos años y medio que no las veía, y no nos hablamos mucho, imagínate que con mi mamá me hablo dos veces al mes, con mis amigas dos veces al año, pero siempre, por suerte las redes sociales ayudan a que ellas vean mi vida, y yo vea la de ellas, y nos comentamos, y de vez en cuando hay un, no hablamos, pero me alegra que te pase esto, estás hermosa, ¿cómo estás? Es como que, esas cosas que, cuando volví la última vez, era como, si nunca me hubiera ido, gracias, gracias por la nota chicos, chau chau. Echaz aplausos para vos, Camila es viva en China, gracias Camila, quedan todos pedaleando en el aire, la reflexión, que mentiste señorache, con eso de la soledad. Y me parece que, tenía pensado estudiar algo más, ahora a los 43 años, estaba pensando para el año que viene, empecé a estudiar, tenía tres opciones, a ver, no, dos opciones de cosas que quería estudiar, quería estudiar, una tecnicatura en periodismo, para seguir aprendiendo, o psicología, parece que voy por el lado de psicología, porque me parece que me va a servir más eso, para lo que yo quiero hacer para el futuro, que es esto, toda la vida, pero me parece que me va a servir más, el coach ontológico también, está muy relacionado, le tengo como, puede ser un prejuicio mío, prefiero volcarme al psicoanálisis, digamos, porque es estudiar de verdad, no es, meto una materia, el año que no, es estudiar. Claro, hoy hay mucho coach también, coaching para todo. que no se sienta mal ningún coach, no, está buenísimo. nada es fácil, pero yo me inclinaría más por algo más, este, si se quiere, porque me doy cuenta que, que funciona, que funciona cuando estoy al lado de, como paciente, y cuando, en estas entrevistas, pongo en práctica cosas que estudié, sin ser psicólogo, es como, estaba bien orientado, veía bien, en una entrevista, en una conversación, así como usted, como la que vos ves al aire, no creas que es fácil sostener tantos minutos de aire, charlando con alguien que no conoces, y que no estás viendo, porque uno, cuando vea los ojos al otro, conecta de una manera especial, acá vemos una cámara, una lente de cámara, pero, si vos te concentrás, y si aprendemos a escuchar, en la escucha atenta, está la entrevista, y lo acabamos de poner en práctica acá, porque, no sabíamos que íbamos a hablar de eso, de hecho, había dos o tres disparadores, que fueron los que quemamos, en las tres primeras preguntas, pero si vos escuchás atentamente, la historia que el otro te está contando, te deja ver, miren, les voy a poner una metáfora, que me parece súper ilustrativa, te deja ver, como un ovillo de lana el otro, es como que, el entrevistado hace esto, en algún momento de la respuesta, su inconsciente habla, y te muestra un ovillo de lana, si vos lo ves, lo tomás, el hilo, la lana, y empezás a tirar, y empezás a tirar, y empezás a tirar, y se da la entrevista, fíjate todo lo que dijo ella, que obviamente, de alguna manera confirmaba, lo que yo estaba, en las preguntas, la estaba invitando a decir, pero no para, coaccionar la que dijera, eso, sino porque me daba cuenta, que era por ahí la historia, digo, me parece interesante, porque a todos nos pasa lo mismo, como televidente, uno cuando está observando, una conversación de este estilo, toma partido, aunque no lo hagas, aunque no lo verbalices, vos en tu casa ahora, solo, sola, con tu pareja, con quien estés, vos te quedaste reflexionando, el tema, y está bueno que eso pase, y está bueno que pase, aunque te lleve a un lugar incómodo, porque hay incomodidades productivas, ¿eh?